Bueno, hola, 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 profe, esto, se puede, no, 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 se puede, pues, poner el viernes. Sí, claro, pero pues recordad que el viernes estamos los dos cursos, ¿no? Ah, bueno. Y es el último día de exposición, entonces es un poco más difícil exponer, ¿listo? Bueno, bien. Listo, muchachos, bien. Vamos a ver lo que estamos manejando un poco el día viernes, entonces, ¿alguien no recuerda cómo era la cosa de esto? ¿Estamos viendo? ¿Tienen ahí su cuadrito, lo hicieron? ¿Lo tienen listo para hoy? Sí, señor. Sí, señor. Recuerde que es importante, si no lo tienen, ustedes se van a confundir un poco más, ¿listo? Estábamos dibujando todas las opciones posibles. Listo, entonces, lo importante es haber reconocido cómo es que se, perdón, cómo es que se crea o aparece este cuadro, estos cuadros de arriba, estas letras, y estas de acá abajo. ¿Eso está claro? ¿O lo volvemos a explicar? Para mí está claro, profe, no sé para los demás. Sí, profe, para mí está claro. Listo, ¿alguien que no? Yo, profe, yo. ¿Quién soy yo? Padilla. Padilla, ¿qué no entiendes? Es que se me hace muy confuso. O sea, listo. No te preocupes. Entonces, mira, lo que yo voy a ver, vamos a empezar acá, con el cuadro de arriba, ¿listo? Yo voy a tener unos caracteres. Recuerda que las mayúsculas son dominantes, las minúsculas son recesivas. El A va a ser para color. Puede ser color amarillo, o puede ser el color verde si es recesivo. Pero mira, acá está, los caracteres recesivos se expresan cuando se unen dos de ellos. Por eso queda verde cuando se reúnen dos A minúsculas. ¿Listo? Y con la A mayúscula siempre se expresa amarilla. Mírala acá. ¿Listo? Bueno, y con la L, ¿para qué era la L? Para color. No, la A para color. No, para textura. Muy bien. Para textura. Listo, textura. Es decir, si yo tengo L mayúscula, será lisa. Y tengo L minúscula, que es recesiva. O sea, necesito unirte con dos L minúsculas, será arrugadita la semilla. En este caso, las pepitas que hemos hecho son de arveja. ¿Listo? L minúscula. Vamos, acá. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este, esta va a ser la madre. ¿Listo? Esta de acá va a ser la madre. Y para sacar este cuadro, ¿cierto? Yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a coger esta A. Y la voy a unir con esta L. Y me va a dar esto. Mira acá. Este primer cuadro. Que es A. L. Mayúscula. Porque uní esta A con esta L. ¿Está bien, Padilla? Sí, profesor. Listo. Para el segundo cuadro, voy a coger la misma A, pero ahora con la segunda L, que es una L minúscula. Y la voy a poner en el segundo cuadro, A mayúscula, con una L minúscula. Y acá salió el segundo cuadro. Veanlo acá. Listo. ¿Relajado hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿qué hice hasta el momento que he hecho? Cogí esta A. La uní con esta L. Cogí esta A. Y la uní con la segunda L. Ya. Eso es lo que he hecho hasta el momento. Ahora, voy a hacer lo mismo con la segunda A, con la A minúscula. Voy a coger esta A. Y la uní con la L mayúscula. Hacemos esto. A. A minúscula. Es esta. ¿Cierto? La uno con esta L mayúscula. L mayúscula. Y cojo otra vez la segunda A, la minúscula. Y la uno con la L minúscula. A minúscula. Con la L minúscula. Y listo. Conseguí las cuatro opciones. ¿De qué? De unir esta A con estas dos L's. Y la A minúscula con esas mismas dos L's. Listo. Y me da todas las opciones posibles de unión. ¿Hasta ahí difícil, Padilla? No, por favor. O bien. ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? ¿Listo? Y en la otra haremos lo mismo. Tendremos que el papá o el parental, el padre, va a ser igual. ¿Listo? Genéticamente igual. Uy. Horrible. Va a ser igual. Entonces, vamos a unir esta A con esta L, y nos va a dar el primer cuadro. La misma A con, ay, perdón, la segunda L. La borro. La misma A con la segunda L, y nos va a dar el otro cuadro. ¿Listo? Con la L minúscula. Y ya uní esa primera A con las dos L's. Ahora vamos con la otra probabilidad. Y es esta A con esta L. Y acá me queda A minúscula con L mayúscula. Y la misma A minúscula con la L minúscula. Y completo este cuadrito. ¿Listo? Y ahí me quedan ya todas las opciones del cuadro que estamos viendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Papadidín? 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 Entonces, mira. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Y es que acá este cuadro es de 16, ¿cierto? Este es de 16 opciones. Este cuadrito es de 16 casillas. ¿Por qué 16? ¿Alguien, no? No solo... Porque son todas las opciones... Porque son las 16 opciones posibles. Exacto. Porque estoy tomando dos caracteres. Uno para color y el otro para textura. Si yo tomara color, solo color, tendríamos solo cuatro. Si tomara textura por aparte, tendríamos solo cuatro cuadritos y ya. Sería más breve. Pero como yo estoy tomando este dihibrido, quiero ver todas las posibles combinaciones. Y el máximo de combinaciones posibles son 16. ¿Listo? Profe, ¿por qué hay unas que son como arrugaditas? Listo. Volvamos a decir. El L es para textura. Si es L mayúscula, es dominante, lisa. Estos son semillas, ¿no? Son amarillos que vemos ahí. Son arvejas. Son arvejas. Entonces, si es L mayúscula, como acá, mira. Es una L mayúscula, como acá. Es una L mayúscula, como acá. Es una L mayúscula. Su piel va a ser lisa. Pero en el caso de estas, mira. En el caso de estas. En el caso de estas. ¿Cierto? En el caso de estas, mira. Son recesivas. ¿Qué quiere decir? Que su piel va a ser arrugada. ¿Listo? Va a ser arrugadita su piel. ¿Hasta ahí bien? ¿Si respondes a la pregunta? ¿Es por el tipo de carácter? Sí. Listo. Entonces, las arrugaditas son caracteres recesivos. ¿Listo? Otra vez, recordando. Si dos letras iguales se unen. Como estas dos A mayúsculas. O estas dos L mayúsculas. Los vamos a llamar como. Carácteres que. Dominantes. Homocigóticos. Homocigóticos. Porque, mira. Para que un. Para que un. Gen recesivo. Se exprese. Tiene que ser. Homocigótico. Es decir. Una A minúscula. Se tiene que unir con una A minúscula. Para que se exprese. Una L minúscula. Se tiene que unir con una L minúscula. Para que se exprese. ¿Listo? Eso es recesivo. El dominante da igual. Porque el dominante. Sí puede ser heterocigótico. ¿Qué quiere decir heterocigótico? Cuando se junta una. Mayúscula con una minúscula. Igual se va a expresar la mayúscula. Porque es dominante. ¿Si? Ese es heterocigótico. Recuerden anotarlo. O sea. Si son dos letras totalmente iguales. Es homocigótico. Si son una mayúscula o una minúscula. Son heterocigóticas. Homo igual. Heterodiferente. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a empezar a rellenar el cuadrito. Es muy fácil. Entonces vamos a coger esta A. Y esta A. Y las unimos en el primer cuadro. Y al lado le vamos a poner esta L. Y la unimos con esta L. Y la ponemos en el mismo cuadro. Lo que vamos a unir es. Los primeros cuadros. Y así sucesivamente. Por eso esto en genética lo vamos a llamar un cruce. ¿Listo? Eso que estamos haciendo acá es un cruce. Vamos a cruzar los cuadros. Entonces vamos a ver otra vez. Listo. Entonces miren. Vamos a coger este cuadro. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a coger este cuadro. Y lo vamos a poner en el mismo. ¿Listo? O sea. Unimos estos dos. Estas dos casillas en este cuadro. Y en un lado. Primero vamos a poner las A. Y después las L. Entonces. ¿Cómo nos va a quedar? Como las dos zonas mayúsculas. ¿Cierto? Acá aparecen. Y las dos zonas L mayúsculas. Acá nos va a aparecer. Que unimos este cuadro. Con este. Nada más. ¿Listo? Y así tenemos que hacer con todos. Entonces miren. Vamos a unir este mismo cuadro. Ahora con este segundo. ¿Cómo nos queda? Este tiene una A mayúscula. Y este tiene una A mayúscula. Entonces yo las pongo acá. Acá. Luego. Este primero de acá arriba. Tiene una L mayúscula. ¿Cierto? Y este tiene una L minúscula. ¿Cuál pongo primero? ¿El de la derecha o el de la izquierda? No. Primero se ponen las dominantes. Y estas las recesías. Por eso en este caso. Miren. Puse la L mayúscula acá. Y después la L minúscula. ¿Listo? Lo mismo con este. Luego. Voy a hacer ese. Voy a unir el mismo cuadro de arriba. ¿Puede que hayan casos en los que. Se. Que primero. La. La que no es recesiva. Y después la recesiva. Primero a la dominante. Siempre. Si tú miras todo el cuadro. O sea míralo todo. Míralo todo. Todas las opciones. Nunca vas a encontrar una recesiva. Primero que una dominante. Diferente a esto. O sea. Esto porque. Tú me puedes decir. Vea profe. Pero acá hay unas recesivas. Y acá están las dominantes. Sí. Porque primero pongo la A. Primero pongo ese carácter. Pero nunca vas a encontrar. Una A mayúscula. Una A minúscula. Y después una A mayúscula. No. Siempre vas a encontrar. Primero se pone siempre el dominante. ¿Listo? Mira acá. Pongo por caso. Este es el ejemplo. Claro. Primero la A mayúscula. Después la A minúscula. Primero la L mayúscula. Después la L minúscula. ¿Listo? O sea. Yo soy quien acomoda eso. ¿Listo? Y ahora en el tercer cuadro. Voy a unir este con este. ¿Listo? Entonces pongo primero la dominante. Que está acá. Es una A mayúscula. Con esta recesiva. Que es una A minúscula. La pongo acá. Y uno. Esta L que es dominante. Y esta L que también es dominante. Y me crea este cuadro. ¿Listo? Y por último. Para esa columna. Para terminar de crear esa columna. ¿Cierto? Vamos a tener. Vamos a tener esta A mayúscula. Acá abajo. Con esta A minúscula. Listo. Esta L mayúscula. Con esta L minúscula. Y acá aparece. ¿Listo? Y acá ya está. En lo que yo acabo de explicar. Solo hicimos la primer columna. ¿Listo? Es decir. Si fuera a hacerlo más lento. Solo hicimos esto. Y toca hacerlo con. Con todo el cuadro. ¿Cierto? Ya ahorita les pongo un ejercicio. Para que lo hagan desde cero. Y que probabilidades tendremos. ¿Listo? Bien. Con el mismo. Con esta columna. Podemos hacer lo mismo. Entonces. Cogemos este cuadro. Y lo vamos a unir. Con todas estas opciones. ¿Listo? Entonces. Vamos a unir. La A mayúscula. Con esta A mayúscula. La L mayúscula. Que es dominante. Con la L. Minúscula. Miren lo que nos queda. Acá. Tenemos. A mayúsculas. Con L minúsculas. ¿Cierto? Dos A mayúsculas. Y dos L minúsculas. Mirenlas acá. Lo mismo acá en esta. Tenemos. Una A. Minúscula. Y una L mayúscula. Con una A mayúscula. Y una L minúscula. Miren como se pone. A mayúscula. L minúscula. Ahí acompañados. Y lo mismo. Acá tenemos dos recesivos. Una A minúscula. Con una L minúscula. Y una A mayúscula. Con una L minúscula. Entonces. Me queda. A mayúscula. A minúscula. Perdón. A mayúscula. A minúscula. Y dos L minúsculas. Por estos cuadritos. Que tenemos acá. ¿Listo? Solo es unir las opciones. Que creamos al comienzo. Solo es unirlas. No es más. Y así se hace con todo el cuadro. Listo muchachos. Dudas. Hasta el momento. O no entendieron. Lo vuelvo a repetir. Díganlo de una vez. Sé que no es tan fácil. Es muy fácil. Pero no es tan fácil. ¿O qué o claro? ¿O qué o claro? ¿O qué o claro? ¿Hola? Pues para mí sí. Ya, profe. O sea. Solo unir opciones. Claro. Como el agua. Solo unir opciones. Listo muchachos. Entonces. Cuando terminemos de unir esto. Nos va a quedar el cuadro. Tal cual como el que vemos. ¿Listo? Tal cual como el que vemos. Entonces. Ahí. Lo que nos está diciendo ese cuadro. Es que la F1. O sea. Esto de acá. Lo vamos a llamar F1. Todas esas 16 opciones. ¿Qué significa F1? ¿Alguien sabe? ¿Alguno? ¿Alguna idea? Listo. Bien. No importa. La vamos a llamar filial. ¿Listo? Filial. Y cada filial es una generación. Entonces. Esa es la primer generación. Cuando hablemos de F1. Es la primer generación. ¿Listo? O sea. Unimos dos padres. Están allí. Y a eso lo vamos a llamar. Filial. Uno. Primer generación. ¿Listo? La primer generación. Esa es la F1. Entonces. Vamos a sacar las probabilidades de la F1. De la primer generación. Entonces. Vamos a tener. Yo les voy a ir preguntando. Y ustedes me dicen. Esto va a ser. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a explicar la primera. Y ustedes me sacan las. Yo les voy preguntando. Y van sacando. Las. Las opciones. Es algo muy fácil. Entonces. Yo voy a preguntar. Por ejemplo. Puedo preguntar. ¿Cuántas de estas. Opciones de semillitas. Tienen. Dominancia para color. Y para textura. Es decir. Son amarillas lisas. ¿Cuántas son? Entonces. Yo las cuento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Entonces. Hay que. Estoy preguntando. ¿Cuántas son? Amarillas. La dominante. Lisas. También textura dominante. ¿Cuántas serán? Nueve. Muy bien. Nueve. Y lo vamos a poner. Sobre. ¿Cuánto? Dieciséis. Exactamente. Que son las opciones. ¿Listo? Nueve. Sobre dieciséis. Entonces. Se responde. A lo que se pregunta. Digamos. Yo ahí pregunté. ¿Cuántas tenían? ¿Cuántas eran amarillas lisas? Por lo menos. Un carácter dominante amarillo. Y un carácter dominante liso. Listo. Diferente. Por ejemplo. Si yo pregunto. ¿Cuántas de ellas son? Verdes. Verdes. No sé. Lisas. Tres. Muy bien. Tres. Verdes lisas. Mírenlas acá. Tres. Sobre dieciséis. Muy bien. Tres sobre dieciséis. Que son las opciones. Entonces yo pongo acá también. Miren. Son verdes. Que son recesivas. O sea. Casi tengo que poner las dos. Y misas. Que es un dominante. L mayúsculo. Entonces son tres. Sobre. Dieciséis. Listo. Bien. Ahora. Diferente. Por ejemplo. Si yo les preguntara. ¿Cuántas son? A ver. Borro acá. Ya. Si yo les preguntara. ¿Cuántas son? Amarillas. Arrugaditas. Arrugosas. ¿Van bien? Tres. Tres. Sobre dieciséis. Acá. Una. Dos. Tres. Entonces dije. Amarillas. Arrugaditas. Entonces. La amarilla. Sí es dominante. Pero si salen arrugaditas. Son. Minúsculas. All. Entonces. Tenemos la misma opción. Tres. Sobre. Dieciséis. Y obviamente. La menos probable. ¿De todas? ¿Cuál es? La verde. Como arrugadita. La verde arrugadita. Exactamente. Eso es lo menos probable. O sea. Si nosotros cruzáramos. Estas dos semillas. Lo que menos esperaríamos. Es esto. Listo. Y podemos decir también lo otro. La mayoría. ¿Van a ser de qué forma y color? La mayoría. Amarilla. 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 Exactamente. Listo. La mayoría van a ser amarilla. Entonces. Se responde a lo que. A lo que se pregunta. ¿Sí? Yo les estaba preguntando puntualmente. Sobre algunas características. Otra sería. Por ejemplo. ¿Cuántos caracteres. Heterocigóticos. Para color. Hay. ¿Sí entiendes la pregunta? Solo para color. Uno por cada uno. O no. No. No porque mira. Ya empezando por el primero. Ya no entra en ese control. Porque es homocigótico. Ocho. Ocho sobre dieciséis. Iremos a ver. Solo para color. ¿No? Entonces miremos. Acá hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Esos son caracteres heterocigóticos. Si ustedes se fijan en los otros. Son letras totalmente iguales. Son homocigóticos. Las otras as. Las otras as son totalmente iguales. Son homocigóticas. No. Estas sí son heterocigóticas. Entonces nos da. Que para color. Heterocigótico. O sea. Lo ponemos así. Miren acá. Paca. A. A. Minúscula. Perdón. Por eso horrible. A. Son. Ocho. Sobre. Las dieciséis opciones que tenía. Listo. Y yo puedo preguntar. También lo mismo con las L minúsculas. Debería ser la misma proporción. Por supuesto. Ahora toca encontrarlas. ¿Cuántas heterocigóticas para textura hay? Una. Dos. Tres. Ah, ok. No, no, no. Cuatro. Heterocigóticas. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. También. O sea. Es la misma proporción. Porque estamos uniendo caracteres similares. Entonces ahí yo le pongo. ¿Cuántas heterocigóticas para estas hay? Listo. Entonces serían. ¿Cuántas? Ocho. Sobre dieciséis. Que son las opciones que tenemos. Listo. ¿Fácil hasta ahí? Sí. Muy bien. Listo. Entonces. Atentos a las que le voy a preguntar. ¿Puedo borrar ya esto de acá al lado? Sí, profesor. Ya, profesor. Entonces la pregunta es la siguiente. De esas dieciséis opciones. ¿Cuáles van a ser iguales a los papás? Las que tengan como primero el recesivo. Míralas. ¿Cuáles son? Señáralas. Puedes rayar la pantalla. Profe, yo digo que es esta y esta. ¿Iguales al papá? Esta. Genéticamente. Esta. Muy bien, muy bien. No, están rayando todo. Un buen día. A ver, no. No, están un poco confundidos. Empezamos bien, pero no. No, chicos. Todos somos humanos, ¿sí o no? Todos somos humanos. Tenemos algo parecido. Pero si nosotros miráramos nuestra estructura interna genética, seríamos totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Ya se entró? Necesito que miren acá, miren. Este es el padre genéticamente. Ah, no, no importa. Bueno, este tenía más de vista. Solo tendría que ser más de vista. Este de acá, miren. Acá lo va a meter en un cuadro. Este es el padre genéticamente. Y esta es la madre genéticamente. Serían estas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Genéticamente serían estas. Esta diagonal. Son los que van a ser totalmente iguales a los padres. ¿Listo? ¿Listo? Solo cuatro. Cuatro sobre dieciséis. O sea, los padres eran amarillos y lisos. Sí, son amarillos y lisos, mi amor. Pero mira que son heterocigóticos. No es lo mismo decir este. Mira. No es lo mismo decir este. Ah, ok. ¿Sí ves? Porque este tiene. O sea, los papás tenían A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Eso tenían los papás. En cambio, mira el primero. El primero tiene dos A mayúsculas, dos L minúsculas. Dos L mayúsculas. En estos. ¿Sí ves? Ah, no, no, no. No, esas son las letras. Que distribuimos para los padres. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras nos volvemos a conectar, vayan haciendo otra vez un cuadro, pero de ejemplo en blanco. Un cuadro así de 5 por 5. Hagan un cuadro otra vez de 5 por 5 en su hojita y lo dejan en blanco y ya les digo que es lo que amado. ¿Listo? Sí, provecho. Listo. Gracias. 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 Gracias.